Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Estoy con mi querida amiga Lina. En el día de hoy vamos a reaccionar a una canción de Joan Sebastián, calibre 50, y la canción se llama Que Sea. Bueno chicos, no olviden dejarnos un like, suscribirse y dejar en la sesión de comentarios qué otro video canción quieren que reaccionemos. Y las personitas que quieran irnos a seguir al Instagram, aquí les dejamos el link de nuestros Instagram para que nos conozcamos con más privacidad y más a fondo. Bueno chicos, sin más preámbulos, ¿qué hacemos? ¡Aww, qué hermoso! Yo quiero tener muchos así. ¡Me encanta! Seguramente que te voy a suspirar, un par de meses, medio año, año y medio, ¿qué más da? Seguramente que me van a reemplazar, un par de amigos, un amante, un vividor o una deidad. Que sea como tenga que ser, que sea como tenga que ser, que sea lo voy a comprender. Que sea como lo quieras tú, que sea lo tengo la virtud de acomodarme a lo que venga y conformarme con lo que obtenga por amor. Seguramente que un mal día es de llorar. Cuando terminen tus febriles ansias locas de pecar, seguramente que me vas a comparar, y encontrarás que será tarde cuando quieras regresar. Que sea como tenga que ser, que sea lo voy a comprender. Que sea como lo quieras tú, que sea yo tengo la virtud de acomodarme a lo que venga y conformarme con lo que obtenga por amor. Que sea como tenga que ser, que sea lo voy a comprender. De todo el espectáculo, de todo el espectáculo, sí. Me gustó, Joan Sebastián canta excelente, igual que el calibre 50. La canción que sea no la había escuchado, pero sí la volvería a escuchar muchas veces. Es muy hermosa, es muy hermosa, tiene buen ritmo, la letra súper chévere. Y bueno chicos, espero les haya gustado. No olviden dejarnos un like, suscribirse y en la sesión de comentarios decir a qué otro video canción quieren que reaccionemos. Bueno chicos, muchas gracias por acompañarnos. Bye.